Una pareja, así se conocieron. Yo lo que quiero decir es que Rocío, yo estuve tiempo detrás de ella, tú sabes, yo no me creía, yo era la persona, además ella estaba casada, era la admiración al artista. Ah, y no estaba todavía, niño. Bueno, lo que sí te digo es que cuando Rocío me conoció en la consulta del doctor Marical, le faltó poco para hacerse, de verdad, una... Me tiró de cabeza, no sé. Sí. No es verdad, no salió tú el tan hecho. Oye, José, no digas. No, yo estoy convencido, estoy convencido, no vamos a... Pero bien que he hablado yo de mí. No vamos a... aquí, este rato tan maravilloso que vamos a pasar bien. Ahora yo sé una cosa, perdona, perdona, José. No vamos a... Te voy a estar contigo una vez más. No, 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 perdóname que te diga. Yo no me dieron, por favor, que hoy caigamos también en el cuchicheo. Oye, pero si es muy bonito. En lo amarillo, no es muy bonito. No, 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 yo ya me niego, me niego. Me niego. ¿A qué hemos venido a hablar de la pureza, de la pureza, de la copla, de la pureza del toreo? Más puro que el sentimiento que yo sentí cuando te miré la primera vez. No existe ni toreo ni canto. Oye, pero si se me permite, es que yo creo que son Kiko y Patricia 20 años después. Nunca mejor dicho, es decir, ella es totalmente Patricia, andaluza y sevillana, y él, que ha nacido cerca de Madrid, es totalmente Kiko. Kiko, es que está clarísimo, y él es carta genero, y ella es de Patricia. Deberí sacar más parejas de este tipo, porque son un ejemplo para la sociedad, por sus argumacos, su cariño, su afecto. Deberí sacar más este tipo de parejas, o como Concha Velasco y su marido, que si aguanta Concha Velasco, o por ejemplo esta. No, yo estoy encantado de estar aquí contigo. Hace mucho tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Yo le he dicho a Begoña antes, que a mí me gustaría hacer un programa de televisión en Trippi. Digo que sería muy divertido, y contarlo a la gente, decir, hoy voy a hacer un programa en Trippi, pero ya no lo necesito, después de haberte escuchado ya no lo necesito. Por ejemplo, que Concha Velasco, que Concha Velasco, su marido, que no me acuerdo cómo se llama, Paco Marzó, son una pareja estimulante y un ejemplo para la sociedad, esto es parte del señor Caldera. Yo he visto por Rocío Jurado y José José Bacano. ¿Por qué no lo son? ¿Pero cómo van a ser una pareja? Yo tampoco lo creo. Una pareja de cada año nos lanza el rumor de que se separan, de que no les soportan, de que no les aguantan, eso es estimulante, eso es un ejemplo y una forma de decir que tienen crisis y que tienen crisis como miles de parejas. ¿Y cuál es el problema? Y eso no puede ser ejemplo de nada, por amor de Dios. O de resistencia. Me llama medianamente lógico. Jennifer.